Extraño Te extraño Como se extrañan Las noches sin estrellas Como se extrañan Las mañanas bellas No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles extrañan El otoño En esas noches Que no coincidió Que no coincidió el sueño No te imaginas Amor Como te extraño Te extraño Te extraño En cada paso Con tus colores Con tus virtudes Con todos Tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño Te extraño Te extraño Te extraño En cada paso Que siento Que siento solitario Que siento solitario Te extraño 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 Cará mucho Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Solamente Una vez Amé En la vida Solamente Una vez Y nada más Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbró el camino de mi soledad Una vez nada más Se entregue el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Música La esperanza que alumbró el camino de mi soledad Una vez nada más Se entregue el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Música 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 Ven, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perecidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios, no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios, no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Aplateado la luna, el riachuelo, hay un barco que vuelve del mar Con un dulce pedazo de sieno, con un viejo puñado de sal Golondrina perdida en el viento, porque calle remota andará Con un vaso de alcohol y de miedo, tras el vidrio empaneado de un bar La cantina, llora siempre que te evoca, cuando toca piano piano, su acordeón el italiano La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida Tras el hueco de mi mano, de mi mano Que te llama silenciosa mariposa, que al volar Me dejó sobre la boca, sí Me dejó sobre la boca Su salado gusto amar Se ha dormido entre carcias de la luna Llora un tango, su verso cristal Y entre un poco de viento y de espuma Llega el eco fatal de tu voz Tarantela del barco italiano La cantina se ha vuelto feliz Pero siento que llora lejano Tu recuerdo vestido de gris La cantina La cantina La cantina La cantina La cantina Dice del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di y que excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí y que ingrato es el destino que me quiere y que absurda es la razón de mi pasión y que necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo mi recuerdo junto a Dios y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud y a qué debo dime entonces tu abandono y en qué ruta tu promesa se perdió y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios oh 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 i oh 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 Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amas que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más ¿Qué vale más que humir de tu orgullosa? ¿Qué vale más que humir de tu orgullosa? Piensa bien que en el fondo de la esposa Llevaremos ahí la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amas que humir de tu orgullosa De que me amas que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Cuando vuelvan mis noches a hablarte Y logren decirte lo que eres en mí Que de cosas irán a contarte Cuántas otras sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este jamás existió Que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir en nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño Cariño como este Jamás existió Que mis ojos Mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde Como aquella tarde Que te dije adiós Me deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir en nuestro amor Vivir en nuestro amor Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios 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 Que se acabe pronto el cuento De jugar tanto al misterio O te quedas o te vas No soporto tu costumbre De fingir indiferencia Disfrazada de fatal Hoy te lanzo el desafío De que busques el olvido Muy seguro de ganar Y tus guetos arrogantes Se derrumban al instante Porque soy muy especial Y aunque me digas, me digas y me digas De que podrás escaparle a mi cariño Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí No encontrarás un fuego como el mío Y aunque me digas, me digas, me digas, me digas Que no le temes a este desafío Lejos de aquí, lejos de aquí fracasarás Porque yo soy el rey de tu destino No me vengas con rodeos Ni con falsos argumentos Ni con falsos argumentos Porque te queda muy mal Basta ya de rebeldías Y de absurdas fantasías Solo quiero la verdad Hoy te lanzo el desafío Hoy te lanzo el desafío De que busques el olvido Muy seguro de ganar Y tus gestos arrogantes Se derrumban al instante Porque soy muy especial Y aunque me digas, me digas y me digas De que podrás escaparle a mi cariño Lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí No encontrarás un fuego como el mío Y aunque me digas, me digas, me digas Que no le temes a este desafío Lejos de aquí, lejos de aquí fracasarás Porque yo soy el rey de tu destino Música Anoche, soñando, he visto a ti llorando, jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros ni hace nada Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Me habló con triste voz de tantos niños abandonados De la miseria atroz, de tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios ¡Suscríbete al canal! Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto Yo quiero contarle al mundo lo que soñé Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba Me respondió el Señor que por nosotros ni apenaba Porque ya no seguimos sus santos mandamientos Y nuestros pensamientos se alejan de su amor Ya no conquistemos de tantos niños abandonados De la miseria atroz, de tantos pueblos destrozados Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Porque si lo queremos y lo necesitamos Porque no terminamos de hacer llorar a Dios Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surge una sombra de odio Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Nuestras almas Nuestras almas Surge una sombra de odio Que nos apartó Que nos apartó a los dos Y desde aquel instante Y desde aquel instante Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir o o o o o o o o Música Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche Ay lunita redondita dile que me has visto tú llorar de amor Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera Dile que me muero que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido De aquellos momentos en que fuiste viva tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche como testigo de tu traición Luna y la última noche que pasé contigo quise olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo tengo que olvidarla por mi bien Tengo que olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste sin regresar? No quiero que te vayas No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrígame en tus brazos Hasta que llegue el día Te vayas Tu alba de esta impaciente Y acariciar tu cara Tal vez te dé un consejo Tal vez no digan nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar el nido Entonces será en vano Tratar de retenerte Regálame esta noche Retrásame la muerte Tu almohada está impaciente Y acariciar tu cara Y acariciar tu cara Estás decidida Estás decidida Abandonar el nido Entonces será en vano Entonces será en vano Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Y en la última fe Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Al perderte Perderte Bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, perderte después Quiero tenerte a mi lado, mirarme en tus ojos, estar junto a ti Pienso que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo al perderte, perderte después Ya no tengo mil canciones Ni poemas para darte Porque siento que es el vano Todo cuanto pueda amarte No me quedan más tus cosas Y a mis sueños se acabaron Como el fin de una tragedia Que tú ves en el teatro Te quiero todavía Te extraño noche y día Ya sé que no eres mía Y espero que algún día Tú vuelvas a mi vida Tú vuelvas a mi vida Te quiero todavía Te extraño noche y día Ya sé que no eres mía Y espero que algún día Tú vuelvas a mi vida No me quedan más tus cosas No me quedan más tus cosas Y a mis sueños se acabaron Como el fin de una tragedia Como el fin de una tragedia No me quedan más tus cosas No me quedan más tus cosas No me quedan más tus cosas Y a mis sueños se acabaron No me quedan más tus cosas No me quedan más tus cosas Y a mis sueños se acabaron Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos, pena de esperarte y de llorar En este encierro, tanta ni amargura te busqué Sin encontrarte, cuando, cuando vida moriré Para olvidarte, quiero verte una vez más Amada mía, y espaciarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más, aunque me digas Que esto todo terminó, y es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más, estoy tan triste Que no puedo recordar, porque te fuiste Quiero verte una vez más, y en mi agonía Un alivio sentiré, y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Noche que consigue envolver, mis pensamientos Quejas que buscando nuestro ayer, las lleva el viento Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte, fiebre que me abrazas la razón Sin olvidarte, quiero verte una vez más Amada mía, y espaciarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más, aunque me digan Que está todo terminó, y es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más, estoy tan triste Que no puedo recordar, porque te fuiste Quiero verte una vez más, y en mi agonía Un alivio sentiré, y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Quiero verte una vez más Aturdido y abrumado Por la duda de los senos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Desde siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno el licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre quebrotada Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos se estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destrozo Esta fiebre de obsesión Mozo Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Subtitulado Moyes Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dicen Nuestros ratos felices los adoro Vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Vida mía Yo te adoro Son tus cartas mi esperanza Mis temores Mis temores, mi alegría Aunque sean tonterías Escríbeme 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 Mi silencio te acongoja Te preocupa y predispone Aunque sea con borrón Aunque sea con borrones Escríbeme Escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidara Cuando llegan Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Aunque sean malas nuevas Escríbeme 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 Mi silencio te acongoja Mi silencio te acongoja Mi silencio te acongoja Te preocupa y predispone Si algún día me olvidaras Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme una carta de amor. Escríbeme una carta de amor. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tita me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No, no me dejes mi amor. No, no me dejes mi amor. Y tu tita me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Yo sin su amor no soy nada. No, no me dejes mi amor. No, no me dejes mi amor. No, 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 no. Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Amén.